Una secretaría que es muy importante, es la de protección civil. Nosotros en Veracruz, pues tenemos 750 kilómetros de litoral, todo el litoral, ciclones, huracanes, aparte de nuestro territorio. Tenemos zonas sísmicas también, y protección civil es importantísima. Y la licenciada Guadalupe Osorno Maldonado ha estado en este gobierno haciendo el trabajo en la secretaría, coordinando, pues todo este importante trabajo. Ya se certificó, son cinco o seis años que ha estado al frente, coordinándose con la Ciudad de México, coordinándose con la Marina, coordinándose con la Fuerza Pública, con todo, para ayudar en la protección de nuestro territorio, la protección civil. Y le pedí, pues que se quede. Ya se certificó, son cinco o seis años que aprendió bastante bien. Y es una mujer muy honesta, muy trabajadora de nuestro movimiento. Y la invité para que nos ayude en el próximo sexenio, y pues ya nos dijo que sí. Muchas gracias, Lupita. No, al contrario, gobernadora. Es un honor y un orgullo poder ser parte del gobierno de la primera mujer gobernadora del Estado, con la primera presidenta, y pues espero estar a la altura de los retos que se vienen y del trabajo que se va a marcar en los próximos años. Pues seguimos trabajando en la conformación del gabinete, pero esta era una secretaría que me interesaba, me interesaba muchísimo ya integrarla en nuestro gabinete. Voy a seguir informando de las demás posiciones.